Andaluces de Jaén Acituneros altivos, decidme en el alma quién Quién levantó los olivos andaluces de Jaén No los levantó la nada, ni el dinero ni el Señor Sino la tierra callada, el trabajo y el sudor Unido al agua pura y a los planetas unidos Los tres vieron la hermosura de su tronco retorcido Andaluces de Jaén Acituneros altivos, decidme en el alma quién Quién levantó los olivos andaluces de Jaén Cuántos siglos de hace luna, los pies y las manos presos Sol a sol y luna a luna, pesan sobre nuestros huesos A él, levántate ya va, sobre tus piedras lunares No vayas a ser echada, con todos tus olivares Andaluces de Jaén Andaluces de Jaén Aceituneros altivos, preguntan mi alma de quién De quién son estos olivos andaluces de Jaén Cuántos siglos de hace luna, los pies y las manos presos Sol a sol y luna a luna, pesan sobre nuestros huesos Sol a sol y luna a luna, pesan sobre tus piedras lunares Sobre tus piedras lunares, no vayas a ser esclava Con todos tus olivares, Andaluces de Jaén Cuántos siglos de hace luna, los pies y las manos presos Sol a sol y luna a luna, pesan sobre nuestros huesos Sol a sol y luna, pesan sobre nuestros huesos Sol a sol y luna, a él, levántate ya va Son sobre tus piedras lunares, no vayas a ser esclava Con todos tus olivares, Andalúces de Jaén Cuántos siglos de hace luna, con pes gras sámano presos Sol a sol y luna, los pies y las manos presos